Estamos trabajando, bueno ahora por cuestiones climáticas, como se harán, 15 días de humedad, es medio complicado pintar, pero estamos avanzando. Estamos más o menos en un 60%, 70% en lo edilicio, pero falta todo el contenido, que es lo que después más tiempo va a llevar. Se está trabajando en paralelo en el nuevo guión museográfico. Va a estar lindo, va a estar interesante, la parte que estábamos viendo justo la semana pasada, la nueva sala de historia. Mortero fue forjada por muchas industrias y vamos a revalorar eso otra vez. Tuvimos una industria aeronáutica, tuvimos fábrica de cuchillos, fábrica de muñecas, así que estamos buscando información para el nuevo guión. ¿Esto para explicarle a la gente va a cambiar totalmente lo que era antes? Sí, sí, cambia totalmente. A ver, gran parte de la columna vertebral de esto se mantiene, que era la historia de morteros, la laguna con todo lo nuevo del Parque Ancenusa, pero sí, cambia por completo el interior del museo. Fueron dos desembolsos, el primero de 7.2 millones de pesos, y el segundo la semana pasada de 400 mil pesos más, que era una diferencia que había por reajuste inflacionario, pero sí, ya tenemos el monto depositado en la cuenta principal. Me decías recién, apertura, no hay fecha, pero un aproximado que vos pienses que la gente va a poder disfrutar del museo. Mirá, creemos que más o menos 60 días más todavía. Como te digo, hace 15 días que están los pintores clavados con el tema del piso, que no hay forma que tengan un día lindo para poder pintar. Entonces todo se va demorando un poquito, pero creemos que 60 días, 70 días más.